Hey amiguitas, hoy vamos a hacer un moño boutique pero esta vez es uno jumbo, este es más grande de lo normal, como pueden ver aquí está uno de un tamaño normal y este que salió de como 6 pulgadas y media o 17 centímetros, les había mostrado esta foto de mi niña en Facebook usando este mismo moño solo que en blanco y me pidieron un tutorial así es que aquí se los tengo. Y antes de comenzar si quieres algunas ideas de cómo puedes usar este moño en algún peinado para tus niñas, mi concuña Marcel les trae 3 diferentes peinados pero pongan mucha atención porque ya tiene su canal dedicado a puros peinados así es que sé que les va a interesar, su canal se llama peinados creativos y se los voy a dejar en la cajita de información, por favor no olviden pasar a su canal para apoyarla. Ahora si yo estoy usando listón de raso que de ancho es de 3 pulgadas o en centímetros 7 centímetros y medio y de largo es de 44 pulgadas y media o 113 centímetros. Comienzo como siempre sellándole las orillas a nuestro listón. De aquí vamos a hacer los dobleces que ya les he enseñado en alguno de los otros videos. Vamos a doblar primero el listón a la mitad y del lado donde no doblamos el listón vamos a doblar más o menos una pulgada y media o dos y de nuevo vamos a doblar el listón a la mitad y una vez más. Ahora le paso el encendedor para que queden muy bien mis marcas y no las pierda. Y al extender nuestro listón nos debemos de quedar con 5 marcas, aquí yo las marqué con un marcador negro para que lo pudieran ver mejor en cámara. Voy a hacer el moño en la figura Osho porque noto que es la más famosa pero en la cajita de información les voy a dejar un video donde les enseño otra manera de cómo pueden hacer también este moño. Como pudieron ver comencé haciendo la figura Osho y me gusta más cómo me queda este moño cuando la figura Osho me queda más larguita. Una vez que trajimos las orillas hacia el centro ahora sí volteo el moño y le hago los pliegues en medio. Tomo un hilo y amarro el centro para asegurar ya nuestro moño. Ya de aquí nada más le damos forma a nuestro moño, lo acomodamos un poco y ya lo que le puse yo en el centro es un listón con un nudo y pues nuestro broche atrás y está terminado nuestro moño boutique Jumbo. Este otro paso es opcional pero yo sí lo recomiendo en este tipo de moños porque está muy grande y es muy fácil que pierda la forma. Entonces yo le pongo unos pequeños brochecitos juntando las dos orejitas de cada lado y le pongo, le puedes poner ya sea hairspray o almidón, lo que sea para que quede algo durito nuestro moño y no pierda muy fácil la figura. Y eso es ya como les dije opcional y es el último paso. Espero y les guste, no olviden pasar al canal de mi concuña Marce para apoyarles en su nuevo canal Peinados Creativos, les aseguro que les va a encantar. Y yo soy Sandy, si eres nuevo a mi canal te invito a que te suscribas para que no te pierdas ningún video como este. Y no olvides darle like a este video, bueno ahora sí las quiero mucho y las veo en el próximo video. Bye bye! Chau!